Bueno, entonces ya trajimos, bueno ya trajimos, ya trajeron las Twixers, ahí los chicos se encargaron de irlas a traerme, que ricas. Ay, mira, me va a botar todas las servilletas. Es que la nena creo que las dejó afuera. ¿Recogerás, papá? Ah, pues sí, este, el chiste es de que a mí me gustan con bastante queso y a Nene también, los niños son igual que yo fanáticas del queso, fanáticas, no fanáticos. Y pues yo ya me lavé las manos. Yo me la voy a lavar otra vez. Y vamos a empezar a servir. Ya los niños de la cor ya vienen también. Se atrasaron un poco. Ya los pasamos en moto, yo le dije a Noemí, dije a Noemí que los trajera a las 12, pero ya van a venir, ya van a venir mis terremotos. Eso se dan juego, ¿dónde pasan? ¿Va a hablar? Ay, sí. Porque ellos están más chiquitos, pero los que molestan más son los pequeños. Ellos son bien, tremendo, bien inquietos, pero son mis hijos, pues así los quiero, terremotos. Obvio, uno de mamá siempre los va a querer, sea como sea. Mira, qué rica. Bueno, entonces vamos a empezar con los niños y este... El cumpleañero ya tiene hambre. Ay, disculpen. Sí, vamos a empezar con los que están ahorita. Hay unas palabras también de todos los invitados. Ahí está Cristel, ahí está mi mamá. Gracias. Ahí este gancito. Y todos juntos aquí se levantan. Gracias a Dios, va. Y gracias... Gracias a cada uno, va, de los que... Hemos colaborado un poquito con Luisito para que se lleve esta fiesta. Ajá, y está... Está bien bonito, va, porque estamos acostumbrados a compartir así con la familia. Ajá, solo entre familias, va, porque para hacer una fiesta grande se gasta mucho. Sí. Ajá, pero sí... Estoy contenta, digo, porque Dios le ha regalado... Otro año más de vida a Luisito. Gracias a Luis. Ajá. Bueno, pues por acá contento, verdad, por la invitación que nos hizo Sandra. Acá estamos disfrutando de un delicioso pedazo de pizza, pero no sé si antes de ahí te tendrá por ahí unos cubiertos. Ajá, bien. Sí, no, y gracias a Dios, verdad, un año más de vida con Luisito, que por ahí anda, que es un terremoto. Sí, gracias a Dios un año más de vida, verdad. Y lo más importante es tener salud, verdad, y estar entre familias. Sí. Muy, muy bonito, y por acá tenemos a Christel, me la traje. Hola. No, pues yo le deseo un feliz cumpleaños a Luisita, que Dios me lo bendiga grandemente y me le regalé muchísimos dos años más de vida y pues que lo quiero mucho. Luis, eso me desapareció. No, eso va a quitar. Ahora se va para allá y aquí estaba sentado conmigo, eso desapareció. Por aquí está Luisito, el cumpleañero de hoy. ¿Estás contento, Luis? Sí. Sí. Y por aquí está Helen también. Hola, Helen. Hola, Helen. Hola, Helen. Hola, Helen. Sí, el abuelito dijo que sí quería. Yo me como todo lo que me regalan, dice. Vaya, Flor, pásasela ahí y la te va. Este, enfocaron en el abuelito, se han comido la pizza y igual ahí fresquita. Estamos así por acá. Abuelito. Hola. Aquí está la pizza, miren. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, no hay platillo, pues. Pero lo vamos a parar. No vamos a parar del avión. Es que a él le gusta mecer. Cabal. Cabal. Aquí está, mira, abuelito. Dígale. Papá, mira, que le baje la maca. Que le baje la maca. Está muy alta. Ah, está muy alta. Y el abuelito le dio feliz cumpleaños a Luisito, pregúntele. ¿Le dio feliz cumpleaños a Luisito? Sí, yo. No, ya. Sí. Es pizza, abuelo. Bueno. Es pizza. Ya, ahora el abuelo ya come él solito, ya. Ya, oye, cada rato pide comida. Cada rato tome. Sí, vean que le está dando hambre la vitamina. Sí, le está dando hambre la vitamina. Entonces, ahorita le voy a traer el fresco, abuelito. Está rica, abuelito. Está rica la pizza. Mira, está rica. Agua coca. Agua coca. No. Agua coca le hace mal. Es malo. Es fresco, decirle. Es fresco. Ajá. Es que el abuelito como pide es agua coca. Es agua pura y no, y no, y le damos agua y no se le toma. De, dele, dele pacha a ver si se la va a tomar. No, y, ay, vean como no se cuesta. Sí. Y es que el abuelito tiene que tener pacientes. Cabal. Abuelita, ¿qué te aprieto? ¿Aquí está? Tiene de viejo. Agua coca no porque lo hace mal. Ya. Vale, entonces aquí, aquí está el abuelito. Se lo voy a poner en una silla. Entonces por ahí están ya disfrutando de su deliciosa pizza. Sí, está dando el niño de la flor para servirle. Sí, para servirle. Y don Luis. No, veanlo. Ahí está descansado. Tampoco le hacen los trapetitos. Si a él le gusta. Ah, bye. Allá viene. Ahí viene, ya. Ahorita le voy a servir entonces. Por ahí viene Amílcar. Como trae a ti. Ya está bonito. Mirá, esto es otra de jamón. Mirá, Andrés. Ahorita voy a ver. Ay, de veras. Mirá, qué ricas. Qué lujo, va. Estas sí son bien ricas. Ahí está, les vamos a empezar a servir. A todos, ¿verdad? ¿Dónde están los aquí, Amílcar? Sí. Mirá, ahorita me toqué yo aquí atrás. Ajá. Ajá. Te cargó una camisa de nena. Sí, 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 no. Nena, se te caían. Pero ahí ya vienen llegando las nenas. Ya leen el abrazo a Luisito. Luisito está cumpliendo. Amor. No necesitas. Y de ahí vamos a tapar la panía a darse un pedazo de pastel. Les íbamos a poner el pedazo de pastel en una orilla y la pizza en la otra, pero yo me acuerdo que primero la pizza mejor. Sí. ¿Qué más falta? Y la muchacha no vino. Bien, Chato se fue a cambiar de blusa, dijo. Ah, no. Mamá. Bueno, entonces a las dos nenas y las dos se nos van a ir delante. Sí, mi hija es tuyo. Mamá. Sí. Por eso cargo esta camisa de nena para aquí atrás. Para limpiarse el sudor. Para limpiarme. Sí, es cierto. Yo también cargo una siempre. Sí. También. Sí. Pero ni así bajo yo de peso, ni porque sudo bastante. Pero bien, ahorita me siento más, siento que ya no estoy tan gorda como de primerito. Sí. Ajá. Mira, Magnito, qué enojado está, mirá. Como te extraño, carga. Sí. En las micas, en las micas. ¿Dónde está? Mira. Por ahí está la... Hola, Gaby. Gaby. Ay, qué bonita. Hola, Gaby. Nena, ¿qué estás esperando a vos? Por aquí está la Katy. Hola, Katy. 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 Y por aquí está el peloncito, miren. Qué chocadito. Por ahí viene llegando Noemí. ¿Hay otro sien? Noemí le digo yo. Ajá. Mi tocaya, que ya vayamos Noemí también. Qué bien. Qué bien. Ahí hay unas cúbicas. Ah, ahí sí. Ahí sí, no hay mis trajes, es para acá. Flor, dale ahí, fermiza. A la paz de sus hijos, sientas. A la paz de sus hijos, sientas. ¿Quién falta? Amir, ¿quién falta? ¿A todas las niñas que le te dicen? Ya. Este, espérate, papá. ¿Perdón? Mamá. ¿Y usted? ¿Quién falta aquí? No, ¿se quiere? Sí, pero. ¿Dónde tiene ese? Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tú? A la paz de los mandos que me sirvan. Bueno, y... ¿Qué le dice? Ahí. Sí. Uy, chica, Katy. ¿Ya me hizo, Katy? Sí, comen, va, porque... Ahí está listo que yo. A mí está listo del otro. Ah, la Andrea. ¿Qué es el manito con suena? ¿Anda, papá? ¿Andaísa? ¿Andaísa? ¿Anda? ¿Quieres dos? No, solo uno. Solo uno, le digo ya. Sí, solo uno está bien. Gracias. Sí. Es que también soy poca para comer pizza. Sí, me como un pedazo nomás, pero ya después ya no me dan ganas, solo uno. Sí, gracias. ¿A mil carbojas hasta tres? No, es buena. ¿Hasta tres, Katy? No. ¿Fuera de cámara, sí? ¿Se gana? 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 No, yo dije de guayazapesco. Ah, mentiroso. ¿En serio? No, eso vengo a hacer. Mentira. Sí. Bueno, qué bonito, qué bonito se miran todos los niños. Vaya, gracias. Por ahí pongan. Por ahí pongan. Por ahí pongan los niños. Sí, eso estoy viendo. Yo por eso les digo, qué bonito se miran todos ahí. Sí, le digo. No, 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 de mí. No, no, de mí. ¿Qué? ¿Qué? Ven, ven a venir con el camión, ¿no? ¿Qué? Este, mi chapo es su aquí, más. Que lo puedes su aquí. ¿Verdad? Sí, el mamá. Ah, sí, para eso les digo, siéntese ahí. Yo soy la mamá de ellos. Con sus hijos, ¿eh? Sí, yo estoy aquí. Sienta, la nena. Bien. Ahí. Ay, qué rico. ¿ya? ¿ya? ¿se lo enseñó? ¿sabes que pasa? una taza una taza y un vaso ahí está ya ya puede ya puede hacer fuera escuela ya ¿no se lo enseñó? No, no, yo no le enseñé Bueno, yo estoy bien contenta Porque Dios le regaló un año más de vida a mi niño Y estamos en familia Todos pues estamos bien, tenemos salud Y pues ahí dejen sus comentarios Igual también saludos ahí a Mayrita, ¿verdad? Que ella mandó un regalo a mí Pues también estoy muy agradecida con ella Y ella quiere mucho a los niños Y gracias a ella a todas las personas que nos tienen cariño Y nos vemos en otro video Donde vamos a partir pastel Sí, adiós Adiós